Un cordial saludo para todas las personas que ven este reportaje. La noticia en Roldanillo tiene que ver con la marcha pacífica que realizaron varios líderes y agricultores de la zona rural plana del municipio, acompañados de sus niños, campesinos y jóvenes en apoyo al paro nacional. La noticia en Roldanillo tiene que ver con la marcha pacífica que realizaron varios líderes de la zona rural. La Samaria en Roldanillo tiene que ver con la marcha pacífica que realizaron varios líderes de la zona rural. Luego de realizar un recorrido que inició en la vereda Remolino y llegó hasta el Parque Central del Corregimiento de Morelia, se reunieron con el personero de Roldanillo para hacerle entrega de un pliego de peticiones y que así, por medio de sus funciones, estos lleguen hasta el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal. Nosotros solicitamos la pavimentación de la vía tercera Palmar-Guayabal, que atraviesa toda la zona sana plena del municipio de Roldanillo. Es un carreteable que cuenta con 13 kilómetros y por donde nos desplazamos más de 5.000 personas a diario que usufrutamos de esta vía y donde se saca la producción agrícola de esta zona inmersa en el distrito de Riego Ruiz. Entonces pensamos que ya es necesario dar ese paso a solicitar la pavimentación, porque esta zona se lo merece. Si produce tanta comida, si contribuye con impuestos, ya merece esa retribución social para con esta zona. También solicitamos la instalación del servicio de gas natural para las viviendas de nuestra zona. Es una gran necesidad que sufren todas estas viviendas. Hoy en día, el costo de un cilindro, que en su presentación es más formal, vienen entre 20 libras y 40 libras, tienen un costo hasta de 70.000, las de 40.000. Eso impacta negativamente en los bolsillos de las personas, de las familias. Es una gran solicitud que no se hace desde ahora, se viene haciendo desde hace mucho tiempo. A los entes gubernamentales es poder lograr todas las acciones para llevar el proyecto del gas natural para todos. Solicitamos acompañamiento del gobierno para la creación de programas que nos ayuden a una mejor comercialización de nuestros productos agrícolas, ya que se depende únicamente de los intermediarios. Se solicita que haya una presencia constante de la fuerza pública en nuestra zona y se mejore la seguridad para todos nuestros pobladores, creando un CAI rural, el cual puede ser instalado en algunas de las sedes de las otras inspecciones de policía que existieron en esta región. Varios aspectos que durante años han carecido en la región y por los cuales ven comprometida su calidad de vida, hacen parte de las peticiones que hoy, en medio del paro nacional, le hacen nuevamente al gobierno. Para que alzar una voz y reclamar un poco de lo que creemos que nos merecemos. No creemos que estemos reclamando cosas imposibles, que no nos merezcamos y que de pronto no seamos merecedores de ellos. Entonces, ante usted, personero como garante, radicamos hoy el documento de sentir de esta comunidad, representado aquí en estas personas, pero crea lo que es el sentir de todas las personas. El abogado Jaime Mondragón Gordillo, personero de Roldanillo, luego de escuchar a la comunidad y recibir el pliego de peticiones, expresó lo siguiente. La protesta pacífica es un derecho constitucional y las personeros en los municipios, como agentes del Ministerio Público, estamos llamados a garantizar ese derecho. Recibo de buena forma esta memorial de peticiones, los cuales a través de la personería escalaremos a las diferentes entidades que usted acaba de mencionar. Hay unas entidades del orden nacional, Gobernación del Valle, Alcaldía, Consejo Municipal. Entonces, decirles que la personería ha venido también haciendo unos acercamientos entre las personas que hoy en el municipio de Roldanillo están liderando un proceso de paro en el marco de todo lo que es el paro nacional, que lo han hecho, al igual que ustedes, manifestándose de esta manera. que aprovecho también pues que los medios están aquí presentes para que Roldanillo sepa, todo el municipio de Roldanillo sepa que también la parte rural es importante. Y también quiero destacar que el hecho de que hoy sea la zona plana de Roldanillo la que se haya manifestado, no estamos excluyendo también a nuestros hermanos campesinos de la zona de la vera, de la zona de montaña. También son y tienen las mismas inquietudes y de pronto los mismos reclamos que ustedes hoy lo hacen. Entonces, la personería de Roldanillo hoy recibe esta reclamación. Si bien está encabezada por ustedes de la zona plana, también estaría inmersa, digamos, algunas necesidades que también sufren nuestros campesinos hermanos de la zona montañosa. Entonces, en nombre de la personería le daré trámite. Con este ejercicio constitucional contemplado en el artículo 37, los habitantes de esta zona del municipio esperan que sus necesidades y peticiones sean atendidas por el gobierno correspondiente. Y así, pronto con la buena voluntad de sus dirigentes, las condiciones para elaborar su calidad de vida y las mejoras en la producción de sus cultivadores vayan cambiando. Informe realizado por Miguel Pomo. Y recuerden, Roldanillo al día te informa. Dale compartir. Bienvenidos. ¿Qué es lo que yo saco? ¿Qué es lo que yo saco? Gracias.